Les da la visibilidad a este nuevo año y colapso. Hoy iniciamos gracias a mi partido, llegar a ciencias del derecho a la educación de todos los niños. Quizás... A todos, niños y familias. Estamos dando inicio a un nuevo año escolar. Nuestras aulas, pasillos y patios se llenan de vida y de alegría. Pues ustedes, los alumnos, quienes son el alma de nuestra escuela, la fuerza que nos mueve y la razón principal de nuestro profesor docente, ya están de regreso. Como habrán podido observar, hay cambios en la infraestructura que con gran esfuerzo, dedicación de todos los institutos institucionales, personal auxiliar, miembros de la asociación colectadora y mucha gente que ha colaborado desinteresadamente y, por supuesto, ustedes, familia, colaborando en la compra o venta de rifas que esta institución le ha proporcionado, la escuela se ve como está hoy, casi toda la mitad, exceptuando algunos espacios que con otro esfuerzo de todos lograremos concluir. Quedando los espacios ya terminados, hermosos, para que todo el personal docente y auxiliares se abuten a su tarea de la mejor manera posible. Y ustedes, alumnos, se encuentren en un lugar acondidor y cálido para que la tarea diaria de enseñanza-aprendizaje les sea placentera. Este año lo iniciamos con nuevos desafíos, siempre esforzándonos por alcanzar la excelencia en todos los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, permitiéndoles llevar a cabo su propia investigación, aprovechando todas las herramientas disponibles, fomentando la motivación del alumnado, la asimilación de firmes de los aprendizajes, la capacidad de transferir aprendizajes de unas situaciones a otras y, en definitiva, el aprendizaje por competencias, a través de la elaboración de proyectos prácticos aplicables a la problemática de la vida real. Ustedes, alumnos, están construyendo no solo su propia historia, sino que construyen también la historia de la infraestructura, tanto del presente como del futuro. Es por eso que los invitamos a disfrutar y aprovechar al máximo el gran potencial que hay dentro de ustedes en este nuevo año en solar para ser buenos estudiantes, disciplinados y constantes en los terceros diarios. Familia, agradecemos la confianza depositada en nuestra escuela, permitiéndonos educar a sus hijos. Nuestra respuesta a esa confianza será la de formar alumnos con gran capacidad de liderazgo, personas autónomas y capaces de trabajar en equipo, críticos, creativos e investigadores, motivándolos a alcanzar la incelencia en todo lo que emprendan. Nosotros somos colaboradores con la educación de sus hijos, pero los primeros formadores indispensables son ustedes. Les pedimos, por lo tanto, que caminemos en la misma dirección. Por lo tanto, seamos exigentes, motivemos el orden, la disciplina en casa, porque entonces el aporte que nos toca como educadores será trascendente en la vida de cada uno de sus hijos. A ustedes, docentes, apasionen a sus alumnos por el aprendizaje, dejen huellas en sus alumnos, de modo que ellos dejen huellas a ustedes también. Recuerden que un maestro que motiva, enseña con amor, forma a un alumno transador. Gracias a todo el personal por su entrega y dedicación. Y bueno, este año nos estarán acompañando los siguientes docentes y profesores. UPA, que es unidad pedagógica, señorita Avelina Martínez. UPB, señora Paola Santos. UPC, Sire María del Carmen. En UPE, segundo año A, Valeria Garaventa. En UPEB, segundo B, Norma Mendieta. En UPEB, UPE, segundo C, Carlina Zarratea. En tercero A, señora Paola Echeverde. En tercero B, señora Beatriz Gómez. En tercero C, señora Laura Porta. Los profes de artística que nos acompañan este año son Nazarino Benanzi, Miguel Carán, Soledad Porta. En educación física, señora Silvana Parravicini, Karina Ibarra, Juan Pablo Peralta, Jonathan Santilla, Martín Treza. El equipo de orientación escolar está conformado por orientadora social, señora Guillermina Pose. Orientadora en aprendizajes, señora Agostina Sosa. Orientadora en aprendizajes, Magalí Ugarte. Personal auxiliar, turno mañana, Isabel Afner. Verónica Rico, Jessica Básquez. En el turno tarde tenemos a la señora Jaime Teresa, Celeste García, María Luján Ferraro y Mirta Herrietegui. Para concluir esto, yo quería dejar una frase. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices, ya que son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.